El Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo fue creado en junio de 1972 con el nombre de Instituto de Investigaciones Metalúrgicas a propuesta del doctor Santiago Sendejas Huerta. En este proyecto de creación participaron un grupo de 16 jóvenes ingenieros procedentes de la entonces Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Química de esta casa de estudios. Actualmente este espacio universitario cuenta con infraestructura y equipamiento de alta vanguardia donde se desarrollan innumerables investigaciones. En él colaboran investigadores, miembros de diversas asociaciones técnicos científicas y colegios nacionales e internacionales. Esta agrupación de infraestructura y personal humano con el apoyo financiero y material de la universidad y diferentes agencias nacionales permiten que el Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales desarrolle investigación del estado del arte en el área de metalurgia y materiales con aplicaciones estructurales y funcionales. Para ello se apoya de diversos laboratorios, entre ellos el de fundición y tribología, mismo que cuenta con las facilidades para fabricar diversos tipos de aleaciones con propósitos de investigación, así como poder diseñar y fabricar piezas por diversos procesos de fundición. Cuenta además con equipo para realizar ensayos de desgaste y perfilometría en materiales cuya aplicación es resistencia al desgaste. Al interior del laboratorio se trabaja con el horno de inducción abierto con capacidad para fundir hasta 250 kilogramos de acero o hierro. Este horno permite la fabricación de diversos tipos de acero, hierros, grises, grises, nodulares, así como hierros blancos, alto cromo para aplicaciones de resistencia al desgaste abrasivo. Asimismo se trabaja con el horno de inducción abierto con capacidad para fundir hasta 25 kilogramos de acero o hierro. Este permite la fabricación en pequeñas cantidades de diversos tipos de acero, hierros grises, nodulares, aleaciones de aluminio, de cobre e incluso algunos aceros inoxidables. De igual forma se cuenta con el horno de inducción al vacío para fabricar hasta 10 kilogramos de acero, el cual permite la fabricación de aleaciones muy especiales o de muy alta pureza. Se puede fabricar cualquier tipo de aleaciones. Dentro de este laboratorio se opera con hornos para tratamientos térmicos tipo mufla con diferentes capacidades de temperatura y diferentes capacidades volumétricas para realizar tratamientos térmicos de diversos tipos. El laboratorio pues cuenta con las facilidades para diseñar piezas y desarrollar la técnica de fundición más adecuada, además de que se cuenta con una laminadora de rodillos de paso reversible con capacidad de 50 toneladas utilizada para realizar procesos de laminado en aceros y otros materiales. Este como otros equipos de la Universidad Michoacana dan cuenta de la calidad con la que se forma a los profesionales en el ramo y se contribuye con el desarrollo de investigaciones en beneficio de la entidad.